...participar en el evento de la sesión de cuentas. Rogamos a los compañeros coordinadores del evento acercarse a la mesa de control. Se invita a la ciudadanía de San Gerardo a participar en el evento de la sesión de cuentas del Distrito de la República y el Distrito de la Cámara 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 de la Cámara. Se invita a los compañeros coordinadores del evento de la Cámara de la Cámara de la Cámara. Gracias. 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 Gracias.